Tres años de espera, el exitoso Yo-Kai Watch de Level 5 y Nintendo llega a Europa para la familia de consolas Nintendo 3DS. Prepárate para descubrir el mundo oculto de los Yo-Kai en nuestro análisis. Su historia nos lleva hasta un día de verano en la ciudad de Florida Blanca, donde Nate, un chico como cualquier otro, sale en busca de insectos para un proyecto de la escuela. Durante su paseo escucha una voz misteriosa que proviene de una máquina expendecai que le invita a usar una moneda para obtener un premio. De la máquina conseguimos una bola que al abrirla nos descubre en su interior a un Yo-Kai llamado Whisper, quien nos entrega un reloj Yo-Kai. Gracias a este dispositivo conseguimos ver a los Yo-Kai, criaturas que suelen ser invisibles para los humanos. Usando este reloj nos toca investigar a fondo la ciudad para resolver los misterios que allí suceden, convenciendo a los Yo-Kai para que dejen de hacer travesuras y utilicen sus poderes para hacer el bien. Nada más comenzar se nos da la opción de elegir entre Nate o Katie, pudiendo incluso cambiar su nombre aunque no existen más opciones de personalización. Yo-Kai Watch es un RPG de combates que se desarrolla en tiempo real en el que viajamos por su vasto mundo, conociendo a todo tipo de personas e incluso a algunos Yo-Kai que nos pedirán ayuda. Hay misiones que forman parte de la historia y otras opcionales, proporcionando estas últimas jugosos premios y experiencias. Para localizar a los Yo-Kai tenemos que hacer uso del radar de nuestro reloj, moviéndose la aguja cuanto más cerca estemos de uno. Pueden estar en cualquier parte, por lo que es esencial registrar a fondo los escenarios. Cuando veamos que hay algo sospechoso, tenemos que pulsar el botón Y para activar la lupa y así localizarlo para posteriormente entrar en combate. En total podemos llevar hasta 6 Yo-Kai en nuestro equipo, colocándose estos en una especie de rueda, luchando 3 de ellos mientras el resto espera. Girando esta rueda podemos cambiar en cualquier momento a los combatientes, adaptándonos así a lo que requiera cada situación en ese momento. Los Yo-Kai de la misma tribu, que vienen a ser las 8 clases diferentes que encontramos en el juego, combaten mejor juntos, pero tienen que estar unos junto a otros para desatar su poder de unidad combinado, por lo que elegir cuidadosamente su posición es esencial. Estas batallas se desarrollan en tiempo real y aunque los Yo-Kai se encargan de la mayor parte del combate, podemos ayudarlos de 4 formas, como desatando sus ataques más poderosos con el Animaximum, ayudándolos a centrarse en un enemigo o su punto débil con objetivo, curándolos y ganando puntos de experiencia extra con purificar, utilizando objetos que hemos encontrado para ayudar a nuestro equipo para caerle bien a un oponente con objetos. De vez en cuando incluso nos enfrentamos a poderosos jefes que en un principio pueden parecer complicados, pero una vez localizamos su punto débil debemos aprovecharlo para acabar con ellos con facilidad. Cuando nos hacemos amigos de un Yo-Kai, este nos entrega una moneda que podemos usar para llamarlos a combatir o para realizar ciertas misiones. Para conseguir estas monedas tenemos que hacerles favores o impresionándolos en combate, ganándonos además su respeto al darle su comida favorita. Estas monedas se guardan en nuestro Medalium, un álbum de monedas que hace las veces de enciclopedia. Al combatir ganan experiencia y una vez alcanzado cierto nivel, algunos de ellos evolucionan en una versión nueva y mejorada de sí mismos. Otra curiosidad es que ciertos Yo-Kai se pueden fusionar para crear una combinación nueva y poderosa visitando al señor Zen, el monje del templo Shoten, no fundir a ciertos Yo-Kai con objetos comunes para desbloquear a Yo-Kais difíciles de encontrar. Hay unas monedas que podemos utilizar en la máquina Expandekai pudiendo conseguir valiosos objetos o incluso nuevos Yo-Kai. Muchas de ellas están escondidas en cofres ocultos por la ciudad, pero hay otras formas de conseguirlas, como panjear contraseñas por monedas de Expandekai en la oficina de Correos Borreguero o acumulando pasos con la consola en modos de espera. Podemos utilizar hasta tres monedas al día, teniendo que visitar el árbol sagrado al norte de Florida Blanca para usarlas. Al avanzar un poco en la aventura, vamos desbloqueando nuevos modos y características. Visitando la oficina de Correos de Borreguero podemos desafiar a nuestros amigos, combatiendo en una ubicación que elegimos con anterioridad para conseguir objetos especiales. También conseguimos la cámara Yo-Kai con la que podemos tomar fotos a la gente junto a Yo-Kai e incluso pudiendo conseguir recompensas especiales. Si además activamos Street Pass al hablar con el administrador de la mansión del viajero, podemos encontrar a otros Yo-Kai con jugosos regalos, pudiendo incluso combatir en ocasiones. Su apartado gráfico es muy alegre y está bastante conseguido, más si tenemos en cuenta que en Japón el juego se lanzó hace varios años. Los personajes están bien modelados y animados, siendo los escenarios amplios y detallados. Pero lo que más destaca son los diferentes Yo-Kai, con mucha variedad entre ellos y con ataques especiales muy llamativos. De vez en cuando además encontramos escenas del anime de gran calidad. La banda sonora también nos ha gustado mucho, con melodías alegres y animadas que ambientan bien su mundo. Cuenta con subtítulos y voces en castellana, aunque estas últimas son menos abundantes. Los efectos también son muy buenos. Los Yo-Kai aterrizan en Europa con un juego muy completo, con escenarios totalmente explorables, un sistema de combate simple de entender, pero que ofrece muchas posibilidades y montones de criaturas a coleccionar y entrenar. Los combates contra los jefes son los más divertidos, siendo algo más estratégicos. Su duración es más que de gente, con una historia simple pero divertida. Tanto el apartado gráfico como el sonoro son muy buenos, destacando sobre todo el diseño de las criaturas. Yo-Kai Watch os encantará a poco que os guste coleccionar y entrenar criaturas, con una propuesta simple pero que engancha.